Hola, y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta ocasión estamos con Claudio Pastén, contactado con seres extraterrestres. Gracias Claudio por estar en este programa. Pero no hay problema, hermanito. Miren, cuando ustedes me hablan a mí, tú me contactaste, porque tú me contactaste a mí. Este también es un contactado. Cuando se trata de compartir esta verdad y que la gente escuche, pueda tomar sus propias decisiones, para mí es importante. Para poder cooperar también con esta gran labor, porque dentro de los personajes o de las personas que han tenido este tipo de experiencias, hay muchos que se han callado, como el caso mío, que también estuve mucho tiempo callado, por temor al ridículo y por temor a la vergüenza que uno pueda pasar en relación al entorno. Así que ahora sí, apechugando aquí nomás y compartiendo todo lo que tenemos. Perfecto. Eso se agradece también por parte de los que nos interesan estos temas y queremos saber más. Sí, claro. Sí, claro. Pienso que al principio cuando ocurrió esto, yo tuve que empezar a asumir, asumir en mi vida que estaba ocurriendo un cambio fuerte, porque esto para mí remesió toda mi estructura, todos mis edificios, todo lo que yo había construido en base a los estudios, qué sé yo, al trabajo. Y me di cuenta que hay una realidad distinta y que hoy día podemos compartirla y que la gente tenga esto en las manos, porque es un mensaje netamente que llega al alma. Yo me estoy dedicando más al tema más espiritual, más llegaba a qué iba a pasar con nosotros cuando salgamos del cuerpo, porque si tenemos seres hermanos fuera de este planeta, con una tecnología obviamente superior, y ellos nos indican también de que hay sitios en los cuales nosotros podemos vivir y podemos alcanzar una vida eterna. Yo estoy ahí a la fila, me puse, estoy pendiente de que cuando ocurra todo lo que tiene que pasar, nosotros podemos estar ahí con ellos. No pienso perderme, quiero estar ahí en la fila de las huestes celestiales, como se les dice. Muy bien. Claudio, empecemos desde el principio. ¿Cómo empezó tu experiencia de contacto con estos seres? Mira, en mi infancia siempre quise estar allegado al tema del andinismo, por los Andes, acá en la cordillera. Que también es tu casa, tú también eres de acá, ves las tierras de los Andes. Y siempre estuve ligado a las montañas, a estar subiendo, qué sé yo. Me gustó mucho el tema de ayudar en Socorro Andino, a la gente, qué sé yo. Y siempre me gustaba ir a acampar y estar tranquilo, un poquito retirado de la ciudad. Siempre me gustó estar un poquito apartado los fines de semana y esas cosas, ¿no? Entonces, cierto día, en mayo, cuando caía el año 97, me fui a la cordillera de los Andes a un sector que se llama El Morado. Ya es un cerro bastante grandecito, tiene 5.060 metros en la cumbre. Y hay una laguna, la Laguna Morales, que está abajo, a unos 2.500 metros de altura. Y es un lugar, pero precioso para ir a acampar. Un amigo, un amigo me presentó a este lugar una vez y me quedó gustando porque era muy tranquilito. Entonces, yo me fui a la montaña, me paré allá en una piedra, llegué a acampar y en la noche, en la noche, bueno, en la tarde de ese mismo día conocí a unos alemanes que estaban acampando ahí, cerca de mi carpa, a unos 30 metros de distancia más o menos. Y compartimos el campamento, qué sé yo. Ellos después salieron, yo me quedé en mi carpa y empecé a hablarle a alguien, ¿no? A este Dios que todos podemos entender más o menos quién puede ser. Y las preguntas típicas o el reclamo típico que tenemos contra un ser creador, que es ¿por qué hay guerras? ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué esta tanta diferencia de gente que tiene y que no tiene? Entonces, me paré a rescatar de mí palabras para poder decirle a alguien superior cosas que no había dicho. Quizás fue un poquito atrevio en decir cosas que ahora no las voy a volver a decir. No, no le vuelvo a hablar así al creador de todo, no, no vuelvo. Sin embargo, ese día yo estaba parado en una piedra al lado de una laguna y a mis espaldas de repente hubo una luz. Yo estaba estornado como a las 9 y media, 10 de la noche. Entonces, de repente veo una luz en mi espalda y me doy vuelta y cuando me giro, veo que vienen dos luces subiendo la montaña también, llegando al sector del campamento. Y pensé que eran los andinistas que venían con estas frontales, ¿no? La luz frontal que usamos en la frente. Y yo me empecé a hacer con signos, con las manos. Ey, acá está el campamento, ¿qué es acá? De repente veo que las luces se hicieron más grandes, como un, digamos, como un balón de fútbol, ¿no? Iluminado. Pero cuando me iluminaron a mí, se hicieron más grandes, por lo que yo pensé que eran gente que andaban cazando, ¿no? Entonces, les dije que no vayan a disparar porque se podía caer la nieve y qué sé yo. En eso, estas luces empezaron a jugar, a hacer unos movimientos muy extraños. Y una de las que estaba ahí, la que estaba por el lado derecho, se fue hacia arriba de la montaña. Hacia arriba de la montaña lo hizo en un par de segundos. Llegó a la cima, iluminó la nieve y volvió a bajar. Esto lo hizo en unos segundos. Ahí para mí viene un sentido de decir, a ver, para eso no lo hace una persona, eso no lo hace una persona normal. Y cuando vuelve a hacer par con la otra, empiezan a palpitar estas luces así. Y se acercan a donde estaba yo en la laguna y se metieron al agua. En este momento yo tenía miedo. Yo esto que te estoy contando, te lo cuento hoy día muy calmado, pero cuando me pasó esto, yo no me dio miedo, me dio terror. Yo no sabía quién lo que era. Lo encontraba bonito, pero me quería arrancar. Cuando estaba parado alrededor de esta piedra, quise saltar y todo, pero me maravillaba el color de estas cosas, el sonido también, que empezó a pasear por debajo de la laguna, en el agua. Las luces empezaron a formar una especie de balón de rugby debajo del agua. Después de esto, las luces daban vuelta alrededor de donde estaba yo, con un sonido como de un panal de abejas. La lucecita esta. O sea, daban vuelta alrededor mío. Ahí me enteras que yo me empecé a... Ya me asusté, me asusté, pero no estaba pegado en la piedra porque yo quería. Yo estaba pegado en la piedra porque estaba muerto de miedo. Y estas luces volvieron a entrar al agua y formaron esta cosa que te digo, que debían haber metido por lo menos entre unos 20 o 30 metros de largo y empezó a salir del agua, como yo siempre lo he dicho a la gente, como una naranja aplanada. Una naranja aplanada, pero con luz grande. Y empezó a salir del agua y ahí yo, viejito, ahí yo creo que... Bueno, me asusté mucho, me hice de todo. Solamente me hice. Y tenía horror, tenía pánico. Por eso te digo, yo hoy día no puedo hablar calmado y hacer de qué se trata. Se trata de seres de otro lado, que son nuestros hermanos, nos quieren ayudar. Pero cuando lo ves por primera vez, esto asusta. Asusta bastante. Y bueno, cuando ocurrió todo esto, yo quise saltar de la piedra, empecé a llamar a los alemanes que estaban ahí. Me miraron, pero no reaccionaron con lo que yo estaba viendo. Y parecía que ellos fueran parte de todo este proceso. Entonces, cuando esta cosa salió del agua, empezó a flotar entre la laguna y la tierra. Quedó mitad y mitad en el aire, entre la tierra y la laguna. Y ahí para mí, viejito, vino la parte más... O sea, yo, como te digo, dentro de los gritos que di, dije, bueno, los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando cha-cha-cha. Y para mí, como te digo, cuando pasó esto, sentí que en mi cabeza, dentro de mi cabeza, al lado derecho de la cabeza que arriba era el pelo aquí, sentí como la corriente, como la energía eléctrica, y empecé a escuchar que me hablaban. Y me decían, Juan, Juan Claudio. Y yo no sabía de quién me estaba hablando. Era una sensación de corriente, pero yo podía definir que eran palabras. Yo no te puedo explicar, porque yo no escuché una voz. Yo sentía la corriente, y sentía que eran letras, y las podía leer y las podía escuchar. Después de esto, de esta luz, se abrió desde el medio una línea, una línea delgadísima, y empezó a abrirse como una especie de puerta, una especie de ojo, en el centro de esta nave. Bueno, le digo nave porque vuela, flota. Yo no vi un metal, yo vi una luz. Y esta especie de fuego que empezó a salir de esto, esta especie de plasma magnético alrededor de esta nave, en medio de la luz aparecieron dos siluetas, dos siluetas de humanos. Yo no vi seres con antenas, yo no vi nadie verde, yo vi dos seres humanos, pero gigantes. Cuando se empezaron a acercar, porque salieron flotando de esa luz, nos tocaban el suelo, recuerden que yo estaba parado arriba de una piedra, que debe medir por lo menos un metro cincuenta de alto, yo estaba parado arriba de esa piedra. Y cuando estos seres empezaron a acercar hacia mí, y me empezaron a hablar en mi cabeza, me decían, por ejemplo, estás hablando de nuestro Señor, estás hablando de nuestro Rey. Y yo me sentí de nuevo, porque dije, me escuchó todo lo que le dije a Dios. Y yo le dije, no le dije cosas buenas, yo dije cosas atrevidas, y me dio vergüenza. Dije, el Señor me escuchó todo lo que yo dije. Y bueno, para mí vino una especie de calma, porque detrás de eso salió un color celeste, tipo turquesa, con olor a canela. Empecé a escuchar los colores. Empecé a sentirle el olor, el olor a los colores. Empecé a tener sentidos nuevos, que ellos me estaban brindando para poder entender lo que ellos me iban a decir. La comunicación mental ya empezó a ser más fluida y muy rápida, tan rápida, que mi boca ya era lenta para poder responderle a ellos. Yo cuando me dijeron, por ejemplo, si yo me sentía bien, yo iba a decir que sí, pero en mi mente ya lo había dicho. ¿Entiendes? Entonces, mi boca era muy lenta cuando yo quería decir sí. Estaba asustado. Frente a eso, yo ya no tenía nada más que hacer. Tú tienes que entregarte, porque ya estaban ahí. Yo no podía decirle, por favor, váyase. No. Y ellos me empezaron a hablar como que yo fuera un niñito pequeño. Me hablaron con una calma, con una paz enorme, y me hablaron de lo que es el carácter de evolución de conciencia. Que ellos están vigilando la Tierra desde el comienzo. Desde que se creó la Tierra, ellos se están vigilando de que nosotros no nos matemos entre nosotros. Que esta tecnología se supere y haga un crecimiento que va más ligado a la parte espiritual que a la parte tecnológica. ¿Entiendes? Sin embargo, cuando me hablaron del amor que ellos profesan, el amor es para ellos es una tecnología que nos entregaron a nosotros. Yo nunca había visto el amor como una tecnología. ¿Ya? Para mí es nuevo un término tomarlo así. Porque es una propiedad con la cual hoy día nosotros podemos tomarla, podemos manipularla para el bien y para el mal. El amor puede ser un arma, es un arma poderosa. Entonces, ellos quieren que nosotros aprendamos a conocernos como seres, a conocer nuestro origen, porque ellos tienen planes para los que logren un carácter de evolución de conciencia alto. Tienen planes para los seres humanos que logren conseguir eso. Ellos jamás van a destruir la Tierra. Ellos jamás van a destruir la raza humana que queda acá. Porque ellos tienen un concepto de que la encarnación del alma tiene que volver a la Tierra muchas veces, tantas veces como sea necesario para que este alma evolucione en conciencia. Entonces, cuando pasa todo esto, este ser gigante me empezó a hablar tantas cosas en un rato, en un momento me habló tantas cosas, pero a la vez me estira la mano, me estiro la mano así y yo no me quedó otra que estirar mi brazo y y él me tomó el brazo completo, me tomó el antebrazo completo porque era una mano gigante y yo pude tocar la ropa que tenía porque ellos tenían una especie de túnicas. Ellos medían aproximadamente unos dos metros y medio o tres metros de alto y eso que yo estaba parado arriba de una piedra era muy alto. El otro era un poquito más bajo nomás y dentro de todo lo que me empezaron a hablar era más parte espiritual. Sin embargo, esa nave que estaba flotando ahí no era metálica, era luz. Ellos podían, pueden manipular la energía de la luz y la pueden controlar. Yo pude tocar la orilla de estas puertas y era como una esponja de energía. Una esponja que llegué a apretarla en cierto momento y adquirió una dureza. ¿Ya? reconoció mi mano, reconoció que yo podía subir y cuando este ser me saca hacia esta luz se me caía por los pantalones todo lo que yo me había hecho. También tenía vergüenza de verme hecho de todo, ¿no? Entonces me dice que yo pase a esta luz y que no tenga miedo. Me preguntó muchas veces ¿Tienes miedo? ¿Quieres seguir? ¿Puedes? Y yo le dije que sí. Además soy chileno soy chileno tengo que hacer lo que hacía. La tenía que apechugar por el pueblo chileno. Entonces cuando entré a esta luz pisé lo que podría decirse que es el suelo de esta nave y al tocarla se hacía transparente. Yo podía ver a través del piso la laguna y podía ver la tierra. Después puse el otro pie y se hacía más transparente todavía. Entonces cuando logré entrar logré pasar yo dentro vi todo blanco. Vi en el centro esto, en el piso vi una especie de cúpula como un mapa de estrellas. Quise caminar más adentro porque yo no tenía apreciación de profundidad en eso no tenía idea a dónde estaba la otra muralla al frente. No había guardapolvos no había bisagras no había tuercas no había nada de eso. Entonces la curiosidad mía fue de tocar el fondo en la otra muralla y cuando paso y logro tocar el fondo de la muralla al tocarla también se hacía transparente. Podía seguir viendo yo la montaña desde el otro lado y cuando me doy me doy vuelta hacia la puerta donde yo entré veo que esta puerta se empezó a cerrar se empezó a cerrar este ojo esta línea así nuevamente y me asusté llegué ahí toqué se hizo transparente veía mi carpa afuera vi mi carpa mis cosas y veo que esta luz empieza a subir esto y la sensación de mareo para mí porque no estaba mareado estaba impecable adentro había una armonía había buen clima había oxígeno y no tenía problemas de estar era la sensación mía de elevarse y en eso yo caigo hincado en el suelo y miro por el piso y veo que la carpa está quedando abajo y siento que salimos así flotando hacia arriba pero muy rápido vi la montaña vi la laguna vi las montañas vi las nubes y para afuera tengo la la visión de la tierra verla de lado con el sol debajo tengo esa visión desde afuera en un momento en un momento muy corto estuvimos en la luna pasamos por la luna y vimos las personas que están viviendo en la luna vimos las cúpulas que están viviendo ahí la gente gente que está en un carácter de vigilancia con la tierra y otra gente que están en carácter de evolución de conciencia pero viviendo otra especie de vida había otro tipo de seres pasamos pasamos a una altura a promedio yo creo unos 20 metros de altura y vimos todo esto me permitieron ver que ahí tenemos también seres humanos viviendo y otros seres por eso te digo cuando uno empieza a hablar estas cosas recuerda que esto me pasó en el año 97 cuando yo hablé de esto para la televisión creían que yo estaba loco porque yo dije no, mira me pasó todo esto ya te voy a contar cómo llegué a la televisión en el año 94 yo trabajé en una empresa eléctrica en Santiago y en una torre de alta tensión con un compañero nos sacamos una foto y en mi espalda en el cielo apareció un aparato brillante en la foto pero nunca lo vimos eso apareció eso fue una fotografía fue como se llama estos omnifortuitos que le dicen que aparecen de repente ahí en las fotos bueno esa fotografía mi compañero la mandó a la radio porque era un platillo volador para él yo dije sí pero yo nunca pensé que él la había mandado a la radio perfecto y esa fotografía nos preguntaron cómo la habíamos sacado de cuánto le dije oye nunca nos dimos cuenta salió en la foto yo no sé lo que es ya después de ahí en el año 97 a mí me ocurre esta experiencia ya cuando yo renuncié a esta empresa eléctrica y cuando me ocurre en el 97 yo quedé tan quedé tan no mal quedé como trabado yo yo me negaba a aceptar que todo esto me estaba pasando y me fui de Chile un tiempo me fui fuera volví a Chile en el año 99 y cuando llego me consigo un trabajo en una oficina de telecomunicaciones y de un momento a otro llega una niña y me dijo permiso tú eres Claudio Bastén yo le dije sí me dice oye mira yo soy de TDN de un programa de televisión qué sé yo y estamos haciendo un programa para la gente que ha tenido encuentros con ovnis y yo le dije ¿y a usted quién le contó? y me dijo no si somos la prensa nosotros sabemos muchas cosas qué sé yo y yo le dije no, no sabes que no me interesa nada eso no quiero no quiero ni tele por favor no listo como no me gustó esta morena me mandaron a una rubia entonces llega como los dos tres días llega otra niña y me dice Claudio es que no somos de TDN queremos insistir si puedes cooperar porque estamos juntando casos de gente que haya tenido encuentros con naves y le dije oye pero ¿cómo supieron ustedes qué es lo que me pasó a mí? me dijo pucha y en eso entró el productor del programa entraron otros asistentes y yo les dije mira les voy a contar algo no es fácil contarle a la gente ¿quién me va a creer que yo tuve un encuentro con una nave con seres de otro mundo? ¿quién me va a creer eso? y ellos me dijeron a ver para un poquito ¿de qué estamos hablando? nosotros tenemos una foto que tú tienes aquí que la mostraste en la radio wow yo me delaté ellos estaban hablando de la fotografía y yo les conté lo mío entonces a ellos les interesó mucho el caso y dijeron a ver Claudio te ofrecemos a hacer el programa porque aquí no hubo dinero nunca me pagaron pero me ofrecieron exámenes gratis exámenes médicos y eso aquí en Chile es muy difícil hermanito es muy difícil que alguien te diga algo gratis acá entonces yo dije ya me sometí a los exámenes que ellos dijeron y ahí es donde me someten a esta hipnosis ya que es una de las cosas que me hicieron porque me sometieron a todo tipo de cosas y ahí es donde esta hipnosis empezó a sacar todo esto que viste tú en televisión yo jamás pensé nunca jamás pensé que esto iba a pasar de esta forma cuando ellos me sometieron a una hipnosis yo pensé que era un ridículo como lo hacía este señor el tonicabo que te hacía comerte una manzana hipnotizado esas cosas pero yo nunca jamás pensé que iba a salir todo esto porque tampoco pensé que iba a ser un tema como de canalización de otros seres a través de un mensaje porque esto causó una especie de despertar a mucha gente yo le agradezco mucho a Dios el tema de que yo no tuve que ir a golpear las puertas este programa de televisión golpeó muchas puertas entonces a través de todos estos exámenes de todo lo que me hicieron me di cuenta de que yo estaba metido estaba metido ya hasta el cuello en esto y ya no me voy a escapar yo cuando empiezan a pasar estas hipnosis en la televisión me dicen nuevamente Claudio te queremos someter a otra hipnosis porque nos faltaron detalles que se yo y yo dije ya pero voy a tener que pedir permiso en el trabajo no ya hablamos con tu jefe ya le pedimos permiso bueno ya tenían listo estos estaban preparados bueno me sometí a la segunda hipnosis y como ves tú en televisión muestran solamente una pizca muestran muy poquito de lo que pasó eran hipnosis de 5 o 6 horas yo nunca recuerdo nunca recuerdo qué pasó después de la hipnosis no tenía idea yo no sabía lo que estaban haciendo como programa no sabía lo que estaban armando como edición no tenía idea de lo que estaba pasando a través de la edición para que mostrar en televisión entonces cuando esto termina esta hipnosis me dicen que tienen que ir a la montaña a verificar dónde yo había tenido esta experiencia porque la hipnosis que ellos me hacen es para corroborar mi historia ellos lo hicieron para a ver veamos qué tanto la hipnosis funciona pero la hipnosis funcionó perfecto o sea si yo te digo que hubo hipnosis donde yo me despertaba de nuevo orinado porque me hacían recordar el momento en que me gozó todo esto me hicieron hablar como niño como niñito chico recordando que yo tenía 4 o 5 años qué sé yo cuando yo me vi hipnotizado en televisión cuando yo me vi las imágenes que me mostraron ellos yo no podía creer que ellos estaban realmente hipnotizados como uno no recuerda Ricardo perdón Claudio te parece si continuamos con porque dejaste el punto justo cuando estaban pasando por la luna sí entonces en ese momento pasaron por la luna vos viste gente ahí cosa que es increíble que hayas visto eso la verdad que es asombroso y qué pasó después mira pasamos por la luna y después esta luz esta luz de viaje esta nave no tiene propulsión aparece y desaparece en otro lado nomás yo te digo pasamos por el sol y vimos gente en el sol también viniendo dentro del sol eso yo ya lo encontré a ver para estamos en la luna y en el sol también viene gente una tecnología obviamente superior ellos y también hay seres que viven a través de la luz del sol pasamos por el sol después este ser el más alto para mí eran ángeles porque me empezaron a hablar de Dios y ellos me empiezan a hablar y apunta el cielo con un dedo apuntó el cielo de la nave y partió el universo hizo una línea partió el universo y se cayó la mitad del cielo se cayó como una puerta de una cúpula de telescopio se abrió hacia el cielo y quedó la mitad del cielo oscuro con estrellas brillantes y la otra quedó brillante con estrellas oscuras ya pasamos a otro tipo de universo a través de no sé lo que se podría llamar hoy día le pueden llamar portales o no sé una cosa dimensional que se yo ellos le llaman a eso relaciones las relaciones de vida pasamos a un universo donde ellos tienen sus fortalezas llegamos a una especie de de tubo florescente que estaba flotando en el universo y entramos a ese tubo ya era como una verdadera nave gigantesca ya que yo le calculo que ese era el largo de América ya ese es el es el largo que yo más o menos le calculé a esta cosa y entramos ahí y era todo era todo de cristal ya todo como pero todo pulido habían había bueno un orgullo para ti habían obeliscos habían habían pirámides habían construcciones decoecta hidros habían especies de domos era todo pulido y todo en cristal todo perfecto cuando nos fuimos acercando al suelo con esto los caminos eran de oro todas las murallas de cristales preciosos todo tipo de piedras era una maravilla era simplemente la cosa más linda que he visto esto esto cuando llegamos a la ciudad ya pudimos nunca caminé en la ciudad él me hacía flotar a mí y pudimos viajar flotando en estos en estos pasillos en estas grandes avenidas de oro que lamentablemente para ti eran más amplias que el mar del plata que la calle ya le cuento la que tiene usted la avenida grande en la argentina pero esto al llegar allá empecé a ver a la gente que estaba viviendo ahí había gente de todas las naciones de muchas razas estaban contentos viviendo ahí unos me decían que habían muerto pero estaban ahí en una especie de imagen corpórea otros decían que habían sido simplemente tomados y llevados como me llevaron a mí y habían decidido quedarse viviendo ahí para poder evolucionar y habían salas donde te enseñan de todo habían lugares donde tú podías enfrentarte a ti mismo salas de crecimiento espiritual había salas donde te enseñaban a manipular todo lo que eran los metales por ejemplo en esta ciudad los cristales de la ciudad son metales transparentes y son metales inteligentes si tú tienes en la mente un concepto de un cubo un cubo perfecto tú transmites ese pensamiento al metal y el metal simplemente se transforma en un cubo es como un bluetooth hoy día podemos asimilarlo a este tipo de cosas y los materiales inteligentes solamente se construían en un momento que pasamos por las grandes murallas de esta ciudad en el suelo había una especie de cristales que nacían como flores cristales que se integraban y se pegaban al muro por debajo y los muros crecían porque la orden de la ciudad sigue produciendo y sigue construyendo porque alguien le dio una orden también no como un cubo sino que como una gran ciudad entonces seguía creciendo la ciudad va a seguir creciendo eso plenamente en el universo va a seguir creciendo 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 ahora ¿qué pasa? esta ciudad desaparece y aparece tan rápido en multi universos que nunca la van a poder pillar puede estar en muchos lugares a la vez entonces estar ahí ya llegó un momento en que yo no podía decir me aburrí y me voy para la casa yo no tenía idea dónde estaba vi muchas personas vi muchas personas de Chile vi muchas personas de Argentina vi muchas personas de todos lados y gente que por ejemplo vi gente que supuestamente estaba muerta y me mandaron mensajes para su gente acá ellos sabían que me iban a volver pero me mandaron mensajes yo sí entregué los mensajes acá a todas las personas que ellos me dijeron para mí fue una locura hacer eso porque dije no me van a creer pero bueno yo entregaré los mensajes con detalles que ellos también me dieron este tipo de ciudades y multiuniversos nos llevaron a una ciudadela gigantesca que tienen ellos en una forma de pirámide cortada por la mitad ya una una ciudad gigantesca que era de oro una especie de de muros ladeados con puertas que eran como semi como mitades de naranjas puestas por cada lado tres puertas por lado esto era gigantesco gigantesco cada muro cada muralla como te decía era como el largo también de América gigantesco y yo le di la vuelta al cuadrado era como cuadrada pero biselada al estar en una de las puertas al llegar a una de estas cúpulas de la puerta habían unos seres más altos que los seres que me llevaron a mí eran gigantescos y en su mano tenía una especie de vara una especie de vara gigante que yo sentí en la mente como todo se hablaba telepáticamente sentí que era un arma un arma y yo decía ¿por qué tienen armas? seres tan poderosos en el cielo y ellos me decían que ellos resguardaban la gran ciudad de Dios bueno este ser la vara habló con el ser que me llevó a mí yo no entendí eso lo que hablaron ahí no entendí mucho pero este ser cruzó esta vara en su pecho y pudimos pasar a través del pecho de él a la gran ciudad no es abrir una puerta para pasar si tú no pasas por el pecho la frecuencia de este ser no pasas a la ciudad en esa pasada de la gran ciudad ellos me hablaban a mí de que en la gran ciudad no podía ahí no podían entrar por ejemplo las conciencias evolucionadas no podían entrar los mentirosos la gente falsa la ironía no sé por la ambición la envidia esas cosas no entran ahí pero yo dije yo tengo todo eso ¿cómo voy a pasar? y me dijeron que es una especie para que yo conociera y pudiera hablar estas cosas bueno si me estaban dando a mí una entrada por mi mientras una tarjeta de permiso pasamos y empecé a ver dentro de la ciudad una especie de celdas donde habían seres de todo tipo capturados porque eran revelados a la misión de Dios no estaban mal estaban capturados y ellos me empezaron a hablar en la mente diciéndome que los seres que me llevaron a mí eran los malos ¿ya? los seres que me hablaron a mí no me decían nada dejaban que ellos me hablaran nomás al pasar por los muros yo tomé mi conclusión de que los seres que me estaban hablando a mí no me estaban haciendo nada malo no criticaban eran pasivos eran muy evolucionados y los que estaban detenidos ahí presos estaban diciendo palabras que no correspondían así que dije estos son los malos y yo estoy con lo bueno por decírtelo así a mí no yo no tuve una abducción invasiva a mí me ayudaron con mis rodillas me ayudaron con mi vista me sanaron para poder hacer una misión con ellos y lo estoy cumpliendo me costó tomar la decisión pero lo estoy haciendo y esta ciudad dentro de ella dentro de la ciudad grande que pasamos ya no habían personas ya estaban este tipo de seres más grandes las personas estaban en la ciudad de cristal que yo le puse ¿ya? que por eso escribí el libro como la ciudad de cristal porque no le vi otros nombres más bonitos que ponerle a la apariencia en los grandes edificios ah y entre comillas yo tengo estos libros te los voy a mandar a ti para que los regales te los voy a mandar las copias en pdf tú me das tu mail y te los voy a regalar para que te los puedas compartir entonces ya no sé si tienes otra pregunta mientras te cuento la verdad que te dejo seguir con el relato porque está impresionante perfecto ya entonces al llegar a esta ciudad entramos a uno de los salones ya a uno de los grandes salones donde había gente habían seres que tenían mucha experiencia en crear mundos y vidas estos seres tenían la capacidad de juzgar y decirte qué es lo que tienes que hacer contigo habían salones donde habían aprendizajes aprendizajes mentales para poder tener un cuerpo distinto porque cuando antes de entrar a la gran ciudad me meten a un salón gigante transparente donde había un panel una especie de vidrio una especie de espejo gigante transparente que me hacen tocarlo con la mano y me empecé a elevar a elevar hasta la mitad más o menos de esto y en este en el lapso cuando uno se eleva el ángel me toma el cuerpo me hace me hace que yo ponga las manos así abiertas y que cierre mis ojos y en eso yo cierro los ojos y en el rato que no me hablaban yo quise abrir los ojos para ver qué estaba pasando y cuando abro la vista veo mi cuerpo adelante reflejado en este panel veo un espejo y veo que el cuerpo está allá y me quise mover y cuando me moví veo que el cuerpo no se movió entonces me quise ver y lo que hicieron ellos es sacar mi alma mi espíritu lo sacaron para que yo pudiera verme en el cuerpo en el fondo sacó mi cuerpo mi espíritu y yo quise y me desesperé quería tener manos porque no tenía manos podía ver para todos lados mi vista era para todos lados los 360 grados pero como una esfera podía ver para todos lados empecé a sentir todas las cosas empecé a ver los colores a sentir también los aromas la frecuencia de la gente empecé a escuchar a todas las personas en la ciudad y él me empezó a decir de que el cuerpo era solamente eso me dijo tú vivías en eso y ahora dijo has visto y has despertado en la realidad dijo sigamos adelante cuando pasa todo esto yo me asusté yo quería tener un cuello para dar vuelta la cabeza quería pestañear quería respirar pero eso ya no estaba eso ya no existía se me quitó el sentido del hambre el sentido del miedo empecé a sentir otras sensaciones y me empecé me empecé a sentir como poderoso así empecé a sentir y me empiezo a elevar así a elevar el pecho así porque me sentía y cuando lo miro él al lado se me bajó todo así no yo no soy tan grande él es mucho más tú te dabas cuenta que el poder de ellos era muy muy grande y el respeto que todos se tienen allá es muy admirable porque es un poder de hermanos no es un poder de invasivo de que yo te ordeno y tú me obedeces son realmente hermanos y son realmente evolucionados cuando el cuerpo yo ya salgo del cuerpo él me permite entrar a estas ciudades grandes porque con ese cuerpo yo podía seguir viajando hacia adelante y entramos a las habitaciones de los reflejos donde yo podía ver mi vida pude ver parte de mis encarnaciones parte de lo que yo pude haber sido o lo que no fui qué sé yo me permitieron ver y leer mi vida pero yo no me fui al pasado yo me fui más hacia adelante dije yo ya el pasado ya lo conozco de mi vida me fui hacia adelante y empecé a ver personas y empecé a ver parte de lo que iba a ser y es es lo que estamos haciendo ahora las imágenes de mi mente están lo que estamos haciendo ahora entonces me permiten ver parte del futuro y este ángel siempre me acompañó cuando me siguen enseñando hacia adelante llegamos a una parte a un momento en que la expresión de todo lo que existe terminaba ahí llegamos a una especie de universo donde solamente había un resplandor que no te puedo decir de qué color es porque no conozco ese color es un cuando tú le hablas de resplandor a alguien aquí ves algo brillante ves algo el resplandor para nosotros es blanco o amarillo gigante qué sé yo pero ya no el resplandor puede ser oscuro porque la precisión de los colores es totalmente distinta y puede ser brillante también entonces este ángel me dice que siga adelante que esa expresión de la energía ahí ese era el creador era el creador de todo y yo no podía creer que me estaban haciendo hablar con el creador o Dios o como tú le quieras decir y cuando toco esta neblina siento un amor en mi alma un amor gigante sentí que papá le estaba hablando al hijo ya sentí que esta luz me decía que me quería y me dijo hijo y mi mi corazón oh viejito es lo más lindo que he sentido mi alma se sintió rejocijada de sentir una presencia tan poderosa mi vida mi vida cambió él me me habló me habló en mi en mi interior me habló tan me sentí tan tan complacido me sentí tan tan acariciado que hoy día me siento hipotecado por Dios le debo mucho en la vida todos nosotros le debemos todos nosotros somos hermanos no tenemos por qué estar peleando y la humanidad ha hecho puras tonteras todos hemos hecho tonteras todos hemos robado todos hemos tenido envidia todos hemos mentido y da lata da lata tener unos sentimientos tan encontrados dentro del alma y estoy tratando de hacer lo mejor que puedo ahora yo sé mi vida me he equivocado un montón de veces y me sigo equivocando pero tengo esta conformidad en mi cuerpo de que hay un creador que nos está esperando a través de todo su compendio de seres de creaciones también hay unos que están en contra de esto tenemos seres buenos y seres malos no le voy a decir seres malos le voy a decir seres engañadores porque ellos ellos no se van a meter a hacer el mal ellos quieren que el mal lo hagamos nosotros mismos ellos se encargan de engañar a todo lo que está creado por el creador cuando estuvimos en esta luz que para mí es un sentir es un sentir que yo ya no no lo voy a olvidar nunca más él me dijo que me quedara ahí que me quedara con ellos guau guau yo yo le dije como me está ofreciendo todo esto si me he portado tan mal me he hecho cosas que que no es correcto para su mundo usted aquí de los mentirosos los engañadores y todo hemos hecho cosas incorrectas y él me dijo que los errores los errores que nosotros tenemos son la primera enseñanza que tenemos de ahí tenemos que aprender y me consideré tan indigno indigno de estar ahí ah si él en cualquier en todo momento en todo momento decía que nos quería en todo momento decía que nosotros somos sus pequeñas creaciones y que nosotros tenemos que volver a ir guau yo yo como te digo por eso para mí hoy día el término del contacto extraterrestre es precioso me encanta esto me encanta cuando aparecen ovnis me encanta cuando aparece todo esto porque es la señal que siempre nos están vigilando nos están cuidando que se yo pero pero mi contexto principal en esto es mi alma yo hoy día estoy preocupado más de la gente que vamos a hacer con nosotros cuando salgamos de los cuerpos cuando termine esta vida cuando estuvimos parados en esta ciudad yo estuve parado en ese resplandor mucho tiempo mucho tiempo estuve ahí recamasitando de mi vida mi hija mi hija Michelle en ese tiempo era muy pequeña era chiquita y y Dios me permitió ver cuando ella era grande cuando ella tenía su pareja y sus hijos y y me sentí tan indigno de quedarme en una parte tan bella que yo me quise devolver acá y ayudarle a ella ayudarle a mi hija odio tengo más hijos pero en ese tiempo estaba en la Michelle él sabía que yo iba a responder eso estos seres saben todo lo que tú piensas saben todo lo que tú vas a decir pero quieren que tú lo digas quieren que tú tengas la conciencia de dar tu propia decisión que tú seas valiente y puedas afrontar tu respuesta y bueno cuando pasó esto el resplandor me empecé a alejar del resplandor pero tengo unas ganas de volver tengo unas ganas de volver allá pero me empecé a alejar del resplandor porque yo dije que no me iba a quedar y este ángel estaba afuera del resplandor me toma y empezamos a volver a las grandes ciudades y todo lo que te conté del proceso llegando a la ciudad nos enfrentamos a este panel gigante donde todavía estaba mi cuerpo flotando ahí con las manos así y este ángel se pone por el otro lado del cristal se mete en mi cuerpo abre los ojos de mi cuerpo y cuando abrió los ojos del cuerpo yo me sentí que yo entré en mi cuerpo y empecé a sentir el peso de las manos el peso de la cabeza el peso de mis orejas el peso de la nariz bueno mi nariz es bastante pronunciada así que no hay problema es bien pasar y de ahí me metí de nuevo en el cuerpo ya estaba viendo yo la sensación de devolverme a la tierra ellos me vuelven a subir a esta luz de esta luz volvimos y él me empezó a hablar también de las cosas que Dios había hecho de que lo que está hecho en la tierra es una enseñanza pero ha sido mal entregada porque todo es mentira cuesta entender esto cuesta entender de que todo lo que nos ha enseñado es una mentira pero quizás estamos para poder reivindicar las cosas y aprender cuando llegamos a la tierra volvimos al morado volvimos al lugar paró esta nave sobre la carpa donde estábamos y este ángel me tomó en brazos o sea me tomó en las manos y me sentó en la piedra de donde me sacó él se alejó de la piedra y yo le dije gracias gracias por todo esto y por todo lo que ustedes me están enseñando y gracias por todo y él este ángel se le apagó la luz que lo hacía brillar cayó por fin tocó el suelo la tierra tocó ahí la parte donde 5 él se arrodilló y con su puño golpeó la tierra y me dijo jamás agradezcas a nosotros lo que corresponde a nuestro señor uy yo dije disculpa perdona no no me pidas perdóname no me digas eso porque habla con Dios habla con el creador nosotros solamente somos tus hermanos dijo y me dijo sí ve y cuéntale a todos lo que has visto dijo no agregues palabras sobre lo que has visto y no lucres con lo que has visto dijo o si no no podremos seguir hablando contigo si queremos hablar con tus hermanos lo podemos hacer a través de ti y yo le dije sí claro yo pensé que iba a ser una especie de testigo y nunca me imaginé que iba a pasar como la hipnosis él se subió a esta luz de una forma extraña porque no se subió se hizo una esfera se hizo parte de esa luz se hizo una línea en la nada una línea y desapareció como que desapareció detrás de bambalina ahí me quedé yo me fui a acostar fui a la carpa al otro día amanecí desperté y no quería saber de esto veo a los pies de la carpa que yo había los fideos que yo había hecho y ya estaban con estos pelitos así de que ya están medio pasaditos de días porque según yo subió un viernes esto pasó un sábado y para mí seguía siendo sábado cuando bajé a la ciudad era jueves era jueves de la semana que venía allá habían pasado cuatro noches cinco días y yo cuando la gente o mis amigos me dijeron todo lo que había pasado ellos pensaron que yo solamente me había tomado unos días de vacaciones unos días de andinismo pero fue una semana este viaje que te conté para mí es una apreciación de haber estado allá casi un año casi un año con ellos porque el tiempo ya era distinto lo que le agradezco a Dios yo creo que la gente que me alcanzó a conocer yo usaba unos lentes muy gruesos y tenía una rodillera metálica en mis piernas porque tuve un accidente yo al 15 años y ellos me sanaron me siento agradecido que me sanaron y estoy cumpliendo lo que ellos me pidieron de que es compartir esto con la gente y apartar gente para vivir en forma natural lo estoy haciendo pero me costó tomar la decisión me costó afrontar esto que te estoy contando ahora me costó 3 años tomar tomar la rienda y aceptarlo después de televisión yo me fui de vagabundo tuve la televisión a mí no me ayudó mucho en ese aspecto yo tuve perdido el trabajo tuve votado me fui al norte de Chile estuve un año de vagabundo conocí mucha gente también en ese nivel sé lo que no es estar con comida sé lo que es estar con frío con la gente que viví con los que conocí durmiendo en la calle en los puentes que se yo vi una vida distinta conocí el corazón de muchas personas conozco conozco la intención de ellos también hay gente buena y gente mala como hay también en el cosmos seres buenos y seres malos los seres malos no descansan son son irreverentes son atrevidos son engañadores y andan mostrando estas luces de naves para atraer gente hay que tener mucho cuidado con quien se habla dentro de estos seres mucho cuidado a quien tú le hablas cuando aparecen en el cielo porque muchos de ellos se alimentan de la energía de la gente de la adoración muchos se alimentan también de carne de gente muchos de ellos comen seres humanos hay un tema ahí que por eso te digo esto es muy largo de conversar pero hay cosas que son bastante más pesadas como para hablar sobre todo a niños hay seres que están esperando hay seres humanos que los capturan solamente para el buffet a ellos no les gusta que la gente tenga divinidad en su corazón la gente que tiene divinidad estos seres no los ven mucho no los aceptan mucho ellos andan buscando gente que no crean nada porque esa sangre es valiosa para ellos andan buscando la célula la célula que se comunica con Dios la sangre para ellos es una adoración y la carne se la dan a sus mascotas o a ellos mismos nosotros estamos trabajando por el plan de seres evolutivos que ya están ayudando un plan divino por eso te digo que hoy día yo entiendo de lo que es la parte espiritual de otra forma yo la iglesia la respeto mucho pero hoy día me he visto revelado con ciertas opiniones porque la irreverencia que ha llegado a la parte espiritual hoy día me incomoda yo trato de defender esto lo dejando con mi alma hoy día con mi vida quizás va a haber por ahí en youtube videos míos que hablan bastante sobre la iglesia el comportamiento erróneo muestro como lo estamos haciendo nosotros en la montaña las casas que estamos construyendo con piedras con cosas naturales trato de asimilar un poco lo que vi ahí arriba porque mucha gente dice que nosotros estamos viviendo en la montaña en una comunidad pero la común unidad cuesta mucho verla cuesta mucho conseguirla porque si tú te peleas con un vecino en la ciudad tú le cierras la puerta nomás se acabó y no le hablas nunca más pero donde estamos viviendo nosotros necesitamos vivir todos bien porque estamos viviendo en el mismo lugar así que tratamos de evitar las peleas tratamos de evitar el mal humor sin embargo igual siguen igual se consigue solucionar los problemas pero nos falta que llegue otro problema por estar viviendo así nosotros tratando de hacer este tipo de vida no significa que tengamos una vida santa y no significa que lo estamos haciendo perfecto estamos haciendo un buen intento este tipo de contacto me ha pasado varias veces más ellos vienen y hablamos pero ya no me hago de todo ya estoy acostumbradito como ya sé de qué se trata esto ellos son los vigilantes hay unos que se llaman los observadores los sentinelas son otros que están vigilando también ellos no les di grado militar yo no vi comandantes ni generales pero si se sabe quién es el que ordena las cosas y quiénes son los que obedecen y los que hacen la misión y qué sé yo me fascinaría tener esa tecnología me fascinaría tener una una navecita de esa aunque sea de segunda cuando estuve en la ciudad hermanito quise robarme un cristal quise robar no no uno tres quise robar tres cristales y me lo eché al bolsillo y él me dijo que por menos de eso aquí me matarían los dejé allá los devolví me dio vergüenza si me estaban leyendo la mente era tonto tratar de hacer cosas así y yo dije cómo no me voy a llevar un recuerdo acá típico cuando uno va a pasear que se trae un recuerdo fíjate que el recuerdo que tengo ahora en mi alma es más grande es más grande que esos cristales que quise sacar pero me quiero devolver allá yo hoy día estoy tratando de hacer lo mejor que puedo yo trato de de hacer toda la norma que ellos me enseñaron esta vida que estamos haciendo en las montañas yo se la ofrezco a toda la gente estas casitas que hicimos con los chicos están hechas bajo recursos de reciclaje mi casa está hecha con pallet está hecha con maderas botadas con clavos botados mi casa la hice con un armado al puro ingenio nomás y estamos hoy día creciendo y nos conformamos con lo que tenemos a todo esto nosotros estamos haciendo un evento ahora porque y si quieres venir bienvenido gracias el 2 de julio el 2 de julio de este año va a haber un eclipse un eclipse total acá en la cuarta región de Chile no va a alcanzar a pasar a Argentina pero va a pasar por el sector donde vivimos nosotros el 98,6% de la oscuridad la vamos a tener ahí un poquito más al norte que si unos 100 kilómetros más al norte va a estar a la umbra total pero este evento que estamos haciendo ahora lo estamos haciendo como para juntar los recursos para poder tener y para poder trabajar allá y seguir haciendo más grande todavía este trabajo así que si quieres venir con tu familia vente tendrías que venirte una semana antes porque va a venir mucha gente y bienvenido yo te invito de todo el corazón genial Claudio te agradezco la invitación la verdad que la historia es fascinante realmente casi que me quedé un poco sin palabras la verdad yo tengo acá un montón de preguntas pero la verdad que la experiencia es tan increíble que que me quedé un poco sin palabras por o sea por ejemplo cuando viste cosas en la luna ¿no? sí podrías ampliar un poco más de lo que viste en la luna porque es algo que está es una cosa que está muy cerca de la tierra y y está ahí y siempre los científicos nos dicen que no hay nada en la luna mira hay un reportaje que salió hace muy poco que se llama Moon Rising Moon Rising y muestran lo que yo te estoy diciendo hace poco salió ese reportaje no sé en el 2010 por ahí salió este reportaje cuando lo vi dije mira si esta gente lo sabe sabe de lo que está hablando y por qué cuando nosotros se los estamos hablando nos tratan de locos fíjate tú que vimos unas semicúpulas así como un domo gigante te estaré hablando de domos de un kilómetro de ancho que se yo y otros quizá un poquito más y dentro de estas cúpulas habían árboles habían animales había gente había agua había un ambiente de vida pude hablar con la gente ahí pero cuando nosotros nos acercamos se hacían visibles cuando nos alejábamos parecía parte de la luna parecía el mismo panorama es como que hubo una especie de como de camuflaje esto no ahora las cúpulas las cúpulas más grandes las más grandes habían edificios rectangulares grandes ellos como de granitos no sé no pude tocar el material pero era una especie de piedra y eso tenía una especie de subterráneo al centro de la luna también te puedo decir que la luna cuando estuvimos parte en la superficie cuando yo le pude ver la cota la cota al fondo la luna no es redonda es como es como biselada es como una es como las aristas de un balón de fútbol como con cascos así biselados es como construida la luna estoy seguro que es algo que ahí colocaron para poder vigilarnos para poder estar al tanto de la tierra que se yo los seres que están ahí porque las naves que ocupan ahí son son luces que netamente yo creo que el ser humano para tener esa tecnología va a pasar mucho tiempo porque con eso nos mataríamos imagínate aquí se descubrió la desatomización y ya hicimos una bomba para matarnos yo creo que ellos no nos han pasado esa tecnología porque no quedaría ninguno aquí me gusta mucho lo que dijo Albert Einstein cuando le preguntaron cómo iba a ser la tercera guerra mundial cómo creía él que iba a ser y él dijo no lo sé pero la cuarta es con palos y piedras entonces yo creo que el ser humano hoy día para poder crecer primero tenemos que ser capaces y no lo creo que lo hagan yo creo que el ser humano nunca va a hacer lo que te voy a decir que es eliminar las armas del planeta nunca lo va a hacer creo que en base a eso el poder del ser humano se manifiesta y y con eso controlan no me gusta eso yo mira yo me quiero devolver a los ambientes aunque sea en la luna en la luna las ciudades que están subterráneas están enseñándole a mucha gente que ha sido abducida y ha sido llevada para allá otros que han ido a ver y se han devuelto no han querido estar las ciudades están introducidas bajo una especie de cúpula de camuflaje los seres que viven ahí controlando y vigilando son gigantes y son muy inteligentes son seres también del tipo angelical y hay unos que son pequeñitos y parecen que son los más los más dedicados a la parte como científica del lugar de mantener la luna ahí de mantenerla flotando de mantener este camuflaje y de mantenernos vigilados y todo eso hay una misión especial ahí en la luna pero como te digo si puedes ver ese reportaje como te digo que se llama Moon Rising así se escribe ve cómo hablan de lo que estoy hablando de la júpulita esa lo más entretenido es que cuando yo se lo hablé en el año 2000 a la gente cuando después de la televisión me tomaron a mí me da risa porque cuando tú partiste ahora con la palabra contactados yo me he encontrado con harta gente que ha tenido experiencias y ahí por ejemplo en Ecuador me encontré con harta gente y Patricio me dice mira me tomé con una nave con unos seres chicos que me llevaron arriba y me hicieron experimentos me metieron agujas por todos lados que se yo y atentaron contra su parte moral y yo le dije mira a mí no me ocurrió eso a mí me pasó la parte bonita del mensaje gracias a Dios me encontré con los buenos pero cuando llegué acá en la tierra en televisión los doctores me enterraron agujas y me hicieron exámenes les dije a mí me tocó al revés me lo hicieron aquí mis propios hermanos me lo hicieron a mí me tuvieron en máquinas de nubos llenos de agujas estudiándome con hipnosis de todo entonces le dije no te preocupes por eso yo preferiría que me hicieran los de allá arriba y no los de acá abajo pero este conocimiento se transforma en una especie de control fíjate tú que la Fuerza Aérea de acá de Chile cuando me hablaban algunos viejos de ahí me preguntaban que si yo había visto cómo se manejaba la nave yo le dije no tengo idea cómo se maneja eso a ellos les interesaba eso los controles las manipulaciones cómo se hacían yo dije yo no vi nada de eso adentro no había ningún no había ningún botón no había ninguna palanca de nada ellos lo manejan simplemente con su mente eran parte de eso y así que si usted quiere manejarlo hable con ellos a ver si lo enseñan pero debe haber naves que se manejan con botones debe haber pero yo lo que yo vi no era así menos la gran ciudad de la gran ciudad también una tecnología netamente superior o sea al ver los cristales de los muros yo vi de lo poco que conozco hay piedras pero habían rubíes había esmeraldas diamantes había oro había plata creo que es lo más lujoso que he visto y lo más lindo que he visto en torno a algo y era una nave así que mira yo creo que en torno a la evolución de conciencia cuando la gente llega a esto cuando lleguemos allá y nos encontremos allá cuando estemos hablando de esto va a ser hermoso eso va a ser hermosísimo hay que lograr hacerlo hay que lograr entrar en esto así que espero espero que lo logremos como vanidad hay que lograrlo vos dijiste que tu intención es volver ahí sí me gustaría volver estoy tratando de sacarme buenas notas estoy tratando de que me saquen no sé cómo es no sé cómo es en Argentina en España pero aquí la nota la alta en Chile es el 7 allá no sé cómo es pero quiero sacarme un 7 quiero hacerlo bien mira ¿sabes cómo me quiero devolver? me quiero devolver con mi mente con más conocimientos me quiero devolver y ofrecer regalos allá a mí me gustaría volver y hablar con el creador y ofrecerle algo un pequeño obsequio mira ¿qué qué es lo que podemos ofrecerle el que hizo todo? es complicado entonces me gustaría volver ahora y decirle ¿sabe? le agradezco toda la oportunidad que me dio y le traje un regalito porque ¿quién le lleva regalos al jefe? pero me gustaría volver a hacer eso mira yo en muchas entrevistas mucha gente que me ha preguntado siempre les hago un alcance de todo lo que es saber y todo lo que es conocer y qué es lo que realmente nos debe interesar tenemos que informarnos porque los escritos sagrados de muchos libros como es el Magabaguita el Shilamalam el Kanchur la Biblia hay muchos libros que nos enseñan el comportamiento y quizás lo vemos a veces como algo medio aburrido qué sé yo porque los términos eclesiásticos quizás lo hicieron así pero esto no es aburrido es lo más lindo que se puede pasar siempre le pregunto a la gente mira quizás te lo voy a a ti también le digo tú me podrías responder de qué forma de qué forma es el excremento de las vacas ya y el excremento de los caballos el excremento de las ovejas el excremento de los perros y toda la gente me responde la forma del excremento de todos sus animales el excremento de los seres humanos como es también me lo responden y después yo le digo tú sabes cuántas lunas tiene Saturno ah no sé ok le digo mira te hago una pregunta simplemente porque de lo que tenemos que informarnos no sabemos nada pero de mierda sabemos bastante ya entonces aquí voy yo la intoxicación del sistema no te deja crecer en la parte evolutiva conciencia acá toda la toda la campaña que hicieron los seres que quieren hacerse dueños de la tierra que son los malulos es intoxicar la información para que hoy día la juventud no aprenda nada y pueda ser una raza esclava por siempre esa es la intención de ellos yo hoy día en base a la tecnología que es bonita me gusta la tecnología pero también he visto que se hace el atrevimiento de los niños a los papás el atrevimiento a los ancianos no tenemos respeto por las plantas hemos eliminado el planeta entero y como seres humanos no sé si eso se llama evolución o si se llama civilización yo cuando bajamos de las montañas y llego a Santiago a algún pueblo me dicen que bueno que bajaron a la civilización y yo le digo mira civilización es una palabra que lo hicieron los griegos y los griegos dijeron que la civilización es el crecimiento de las ciencias las artes y las letras para todos en común eso es civilización si tú me dices que eso está acá yo me devuelvo pero eso no está acá aquí la delincuencia que si yo hay raptos todos los días si tú me dices que unas ciudades civilizadas donde venden todo con alarmas estamos mal entonces prefiero vivir en mi montaña vivir mi mundo y hacerlo y el que le guste bienvenido y véngase para acá porque yo creo que es una opción bonita ahora yo creo que la gente que está haciendo comunicación así como tú estás ahí encargado de comunicarle a la gente lo que tú piensas lo que tú estás investigando lo encuentro perfecto perfecto que haya gente que se atreva a hacer estas cosas pero cuando llegue la hora vas a tener que abandonar las urbes cuando este sistema tienda a envolver a todos con el chip con el control electrónico a mayor masa donde no vas a tener acceso a nada si no tienes una marca electrónica fíjate tú que las letras en hebreo mira las cosas que uno va aprendiendo cuando conversa con gente en las reuniones me hablaban los hebreos me hablaban y me decían las letras del alfabeto hebreo tienen un número cada letra un valor no sé si sabes tú esto pero cada letra del alfabeto hebreo tiene un número del 1 al 10 después del 10 al 100 del 100 200 300% y casualmente la letra vaf que es el número 6 que es vaf que me viene haciendo la W en latín le calza el 6 o sea triple W 666 lo más entretenido es que esto estaba escrito 14.000 años antes de Cristo ¿cómo es posible que de libros sagrados que nos dejaron escrito esto hoy día y hoy día esto esto esté funcionando tal cual no nos podemos dar cuenta de que la información siempre estuvo a la vista y hemos sido ciegos hemos sido flojos de poder sacarla y aprenderla aplicarla para poder crecer hoy día yo creo que la envidia de la gente el propósito de la gente de tener cosas de tener más plata enseguece los valores de las personas el dinero nosotros nacimos sin nada pero nos tenemos que ir con la cabeza llena de conocimiento así que como te digo hoy día mi forma de ver las cosas va con una antítesis en todo hoy día me gusta inspeccionar donde viví como no me di cuenta antes de esto como porque quien me mantuvo así porque esta información lo mantiene a nosotros desinformados ¿entiendes? si la verdad que es muy interesante ¿quién te informó a vos sobre estos seres negativos? a ver en la ciudad de Cristal la primera ciudad cuando se entra ellos empiezan a hablar del engaño por ejemplo hablaban de que una persona que entra a la ciudad no puede engañar o sea el pensamiento tiene una frecuencia el pensamiento tiene una frecuencia del engaño y ese engaño esa semilla fue dejada por alguien en tu mente alguien se encargó de dejar infectado tu programa tu software te lo dejó ahí envenenado para que tú en algún momento lo apliques y se envenene entonces me hablaban de que hay seres engañadores seres que estaban revelados desde el principio de la creación de la raza humana porque al ser humano nunca lo hicieron del barro eso era un cuento muy bonito pero no era así al ser humano lo trajeron formado a la tierra formado lo dejaron acá y lo dejaron en una misión de colonización para poder conocerse dejaron un montón de razas porque muchos seres cooperaron y muchos seres dejaron su propia raza acá y muchos de ellos dejaron las razas en torno a una competencia para ver qué raza iba a ser la que iba a ganar la batalla digamoslo así ellos me hablaron de los que estaban en contra de la creación y que eran los seres engañadores son hermosos igual que ellos son inteligentes y de que nosotros no le hagamos caso a la mala frecuencia porque nos lleva por un camino que no va a ser evolutivo nos va a mantener vivos y nos van a succionar como energía como pilas pero no es el correcto hay un montón de esos hay montones hay unos que tienen apariencia mira si hasta Jesucristo lo dice en la Biblia cuando dice tenemos que ser mansos y prudentes como palomas y astutos como serpientes Cristo no lo estaba diciendo por las serpientes de acá igual que Cristo dice no seamos como los sepulcros que están blanqueados por fuera y por dentro están llenos de escorpiones y serpientes ya y uno dice claro él siempre se refirió a eso estos demonios que voy a expulsar los nombres de él y eso lo habla la parte bíblica de Jesucristo quizás nos dieron nos dieron siempre las palabras correctas porque en el principio fue Adán cierto Adán o Adene que es muy similar Adán que significa el primer hombre cierto en sánscrito uno dice que entretenido es ver que siempre estuvo ahí pero el conocimiento no no nos dan el conocimiento para poder entenderlo tú sabes que los grandes geólogos los grandes paleontólogos son financiados por gente cuyo propósito es quedarse con el conocimiento no compartirlo los tesoros y el conocimiento son para ellos no es para la gente entonces nosotros vemos hoy día tú te puedes dar cuenta a través de tu vida que se yo que siempre el bichito del engaño del engaño está comandado por estos bicharracos que andan por ahí también volando en todo un lado viven bajo tierra algunos también la parte intraterrena de ellos es un reinado que está sobre las capas más cercanas a la superficie en la tierra y ellos están dedicados están empecinados en echar a perder la obra del hombre entonces hay que tener cuidado con la frecuencia que no te lleva todo ser humano todo ser consciente todos saben qué es lo que es el bien y el mal no nos podemos hacer los tontos diciendo que no tenemos idea todos sabemos que es así ¿entiendes? sí 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 entonces ¿cuál es tu visión sobre el futuro de la humanidad? mira la tierra tiene para muchos años tiene para muchos bastantes años más la parte humana es la que está hoy día promulgando una especie de de extinción de auto extinción porque tú sabes que cuando hacen los viajes NASA por ejemplo cuando hacen los viajes espaciales van en una cápsula que tiene ¿cuánto? debe tener 12 metros cuadrados una cápsula en la cual van 5 o 6 personas dentro de los entrenamientos de de los viajes en el espacio tienen considerado está considerado dentro de los de los presupuestos de que uno de la tripulación se vuelva loco y pueda matar a otro ¿ya? eso está considerado porque un espacio tan chico va a entrar en este no sé la claustrofobia que se yo y puede alterarse dentro de un espacio tan pequeño oye yo te digo la humanidad estamos en un planeta que tiene más de 49.000 kilómetros de perímetro pero ya somos 7.000 millones y este espacio se está haciendo pequeño debido a la cantidad de sobrepoblación que tenemos la solución ya te la mencioné delante de que estos seres están tratando están tratando la raza humana con mucho cariño para que nazcan flores nazcan genéticas y nazcan niños con buenas intenciones y pueden ser trasladados a otro planeta a ti te gustaría que te seleccionaran para ir a otro planeta que te dijera vamos a colonizar un planeta está todo todo virgen hombre no estaría mal no estaría mal la verdad conocerlo en un principio y después ya después de conocerlo ya tomar la decisión pero primero verlo ¿no? si claro esto está así la tierra es uno de los planetas más pequeños que existen es uno chiquito y las condiciones de vida que se dejó aquí el digamos el proyecto génesis funcionó funcionó bien entonces de aquí pueden sacar muchas semillas para poder colonizar a otros lados que esa es la intención también del creador pero también la raza humana tiene que llegar a un carácter de evolución de conciencia tan grande que te pueden trasladar ahora a otro tipo de cuerpo ya conociste la sensación del dolor ¿cierto? la sensación del amor la sensación de la congoja la mansedumbre la sabiduría la tontera no sé ser solidario porque ya estas palabras casi no se conocen si logras entender estos términos vas a ser trasladado a un cuerpo con todos tus conocimientos con todo lo que has vivido a un cuerpo nuevo para vivir en otro ambiente en otro mundo quizás vas a ser un nuevo colonizador de la luna o del sol o de otro tipo de ambiente ellos tienen esa tecnología para poder tomar tu alma y trasladarla al cuerpo que tú quieras entonces yo creo que la raza humana aquí está jugando como los niños en el patio nos estamos destruyendo nos estamos pegando todos los días hacemos puras tonteras en el patio de la casa y va a llegar el momento en que el papá va a decir ya niños a almorzar a lavarse las manos tú no tú vas a lavarse las manos tú estás cochino tú te vas a bañar y empiezas a hacer la selección de quién entra a comer y quién no esto no es una no es una decisión de envidia ni selección por los buenos o los malos no la oportunidad es para todos si tú no la quieres tomar es decisión tuya si la quieres tomar es decisión tuya estos seres son mira a mí me gusta mucho lo que dijo este señor me parece que fue Mark Twain me parece que fue él que dijo que la prueba más clara de que hay vida inteligente extraterrestre es que no han tomado contacto total con nosotros porque son muy inteligentes entonces la raza humana hoy día que haces tú que le envidia inmediatamente si a alguien le va bien con dinero uno tiene envidia entonces la gracia sería poder controlar controlar los sentidos la ambición la envidia controlarlos y no volver a sentirlos eso sería lo ideal nosotros tenemos hoy día un sentido de de hermandad de verdad mira tú cuando me contactaste yo te veo tu forma de ser y te dije que sí porque veo en ti una intención de comunicación una buena intención y te dije que sí me gusta pero hoy día cuando veo gente que no está en esta onda y que no le gusta yo le digo mira si no quieres entender no quieres creer ok que te vaya súper bien viejito pero yo no pierdo más tiempo y me voy antiguo cuando yo empecé en esto yo me dedicaba pero mira escúchame yo te voy a decir yo trataba de convencer a las personas pero yo le digo no viejito mira yo te voy a hablar te voy a contar lo que me pasó y si tú quieres creer a mí me da lo mismo lo que yo me siento bien es que te lo comuniqué ahora si tú no quieres creer es cosa tuya ya entonces qué digo a la gente le digo perfecto mira a quién le creen a quién le creen los mormones le creen a Joseph Smith ya que él tuvo un conflicto con el ángel Moroni que los ángeles hablaron que se yo y se hicieron los mormones pero a Joseph Smith lo mataron para poder tener una fundación más gigante y le digo yo te estoy contando en persona lo que me pasó yo sé que a él le pasó tan bonito y se hizo una fundación muy bonita pero yo no te lo estoy contando yo no me cuestiones todavía mira la parte más inteligente la parte más inteligente de la inteligencia es solamente escuchar escuchar siempre cuando uno cuestiona cosas cuando tú cuestionas es porque eres capaz de dilucidar entre la verdad y la mentira de algo que tú estás analizando pero por qué alguna gente cree y otros no a algo que puede ser verdad o no porque no tenemos el conocimiento nosotros tenemos solamente ese sentido tenemos una precomisión tenemos quizás un instinto que nos avise que es lo que sí que no lo bueno sería lo bueno sería que lográramos controlar que la mentira ya no esté en nuestra boca porque como dijo Jesucristo también dijo que no importa lo que entra en nuestra boca lo que importa es lo que sale de nuestra boca ¿cuándo sería esa selección que acabas de explicar? mira la tierra la tierra como nosotros también es un ser vivo ¿ya? y también está cumpliendo una misión en el cosmos también tiene una ruta que cumplir y un canal que seguir la tierra se mueve aproximadamente a 30 kilómetros segundos alrededor del sol se supone que es así sin embargo de mentiras que nos han dicho una vez estoy hablando con unos amigos y yo les decía ¿cómo es posible que entre las mentiras tú estás seguro que el planeta es redondo? ¿tú estás seguro que es esférico? ¿por qué te lo dijeron? ¿lo has visto? ¿eres testigo de eso o solamente crees por qué te lo dijeron? ¿me estás preguntando a mí? sí, sí, sí bueno yo no sé pienso que es redondo porque por las imágenes que se han podido ver en internet básicamente y porque los otros cuerpos casi todos son redondos también entonces sería extraño que la tierra fuera de otra forma claro pero también es extraño que se le diga planeta a algo esférico ¿no? sí esa es una palabra más similar a plano ¿no? exacto pero eso también puede tener su origen en la antigüedad cuando creían que era plano ya exactamente pero resulta que cuando nosotros salimos de fuera y vimos la tierra yo no la vi esférica yo la vi oval oval la vi como una especie de balón de rugby que iba girando y vi los planetas que seguían al sol en una especie de de espiral así ¿no? no era el dibujo que me habían mostrado en la escuela ¿no? es como es como descubrir descubrir que todo bueno todo lo que nos han dicho acá nosotros confiamos en que es cierto confiamos pero pero realmente no estamos seguros si es así o no ¿no? nosotros podríamos decir entonces que creer en seres extraterrestres debieran decir que sí porque en la antigüedad también los tenían pintados en muchos murales también lo hablaban en escritos sagrados y así como creemos en la palabra planeta y la mencionamos otro día ¿por qué hemos dejado de lado la parte de la existencia de seres extraterrestres cierto? y hoy día lo ponemos en duda eso está a la vista mira y eso ya se sabe ya lo que pasa es que no es algo que se divulgue no es algo oficial yo no sé si en España no sé si es oficial el tema OVNI no tengo idea no sé si es así el Estado aquí el Estado mantiene el secretismo igual que prácticamente yo creo que en todos los países del mundo se mantiene ese secreto ya hay países que tienen oficializado el tema OVNI ya es un tema oficial sin embargo Chile también es un país que está muy está muy vedado con eso y no lo van a aceptar todavía pero hay pruebas por todos lados de evidencia hoy día la gente anda con una cámara en el teléfono todo el día y en todos lados hoy día ya hay bastante evidencia hay bastantes pruebas de esto ahora si nosotros podemos tener en cuenta de que de que lo que está pasando en la Tierra lo que está pasando en la evolución humana va a tener una culminación en algún momento creo que va directamente ligado a la frecuencia que nosotros tenemos como seres humanos la Tierra también tiene una frecuencia la Tierra también tiene una particularidad y palpita según un ritmo atómico igual como lo hacen nuestras células las células humanas cuando ya lleguen a un punto de palpito atómico cuando digan que la evolución de conciencia ya alcanzó su nivel van a ser tomadas estas personas y ese tipo de frecuencia va a ser tomado por yo te podría decir que son naves o un tipo de universo paralelo que se va a cruzar con nosotros y va a tomar a muchas personas y las va a trasladar a otro lugar aquí va a haber un desborde un desorden va a haber un escobo van a ocultar un montón de cosas con eso pero esto ya está siendo formado hace mucho tiempo fíjate tú que la Biblia lo habla como un rapto un rapto de personas el canchur de los hindúes también lo habla él como el rescate de la ilusión los mayas dicen que nosotros vivíamos en la ilusión o que vivimos en la ilusión entonces cuando quedabas tú estabas inconsciente estabas desmayado saliste de la ilusión nosotros hoy día podemos tener en cuenta de que nos han dicho hace mucho tiempo el propósito de la creación humana ha sido mostrada y ha sido enseñada clarito yo creo que nunca nos han ocultado yo creo que mira yo no sé si has escuchado tú incluso que hay una conspiración ya de armas de lo iluminati y todas estas cosas que se hablan una conspiración de ellos y todo yo no creo que haya una conspiración yo creo que hay un efecto que está pasando porque lo hacen a la vista de todos una conspiración es en secreto y esto que están haciendo estas personas está lo hacen pero a destajo y nadie se da cuenta ¿por qué? porque nos mantienen intoxicados con la información y distraídos con cosas nos pasan tecnología y nos distraen del punto que realmente tenemos que tomarlo como valor ¿cierto? porque ¿quién está hoy día atento del cielo y ver platillos voladores o ver ovnis? ¿quién está atento a eso? solamente los que les gusta el tema los que les fascina así como tú me dijiste que es un admirador de estos temas también yo y también en las noches allá en mi montaña me pongo a ver el cielo porque nosotros donde estamos te voy a mandar una foto de cómo se ve el cielo acá para sacarte picas yo no sé ahí cómo se ve el cielo desde ahí pero acá se ve maravilloso yo tú me vas a dar un mail y yo te voy a mandar los datos que te dije los libros y las fotos de acá de acuerdo perfecto decime decime una duda que también me surgió es con respecto porque a mí me gusta salir muchas veces a la montaña a la noche también acá hay un parque nacional porque donde vivo yo acá en Tenerife es el volcán es el pico más alto de todo el territorio español y desde ahí ¿quiénes son? son 3.700 metros ya bueno y bueno es un parque nacional y ahí es un lugar muy bueno para ver el cielo se ve muy muy lindo y con respecto a lo de los seres negativos mi pregunta es ellos tienen ellos andan con sus naves por ahí por este planeta por el cielo de este planeta sin ningún tipo de problemas mira lo que pasa es que hay una especie de tratado galáctico por decirlo así en el cual hay cierto comportamiento y cierta normativa de no tocar a la raza humana ¿ya? pero si un ser humano les permite ser tocado a ellos lo hacen ¿ya? y lo hacen no les importa nada de lo que diga el creador ni lo que diga los seres que están en la parte buena hay rutas rutas aéreas con las cuales ellos también se pueden transportar recuerde que la tecnología es prácticamente la misma ellos son muy son muy inteligentes también y estas rutas aéreas ellos se las tienen como ustedes pueden transitar por aquí y no más ¿ya? obviamente que el cielo afuera fuera de la tierra hay millones y millones de líneas que se pueden dibujar en el cosmos carreteras cósmicas con las cuales ellos pueden entrar y salir de la tierra cuando se les dé la gana siempre y cuando no estén tocando a la raza humana ni interfiriendo los dejan transitar sin embargo cuando han habido estas batallas sin igual estas batallas cuando han caído naves mira por ejemplo ¿tú crees que una tecnología tan grande como son ellos hayan viajado de quizás donde para llegar a los cielos de la tierra y la nave cayó a la tierra se les cayó una nave o pelearon se les cayó una nave acá ¿tú crees eso de que se cayó una nave bueno llegó Roswell que se yo en el caso de Bariña en Banasil en el caso de aquí de Baiguano en Chile de que cayeron naves y fueron tomadas por el ejército evidentemente si puede pasar pero ¿tú crees que fue un accidente? Tengo he escuchado que las naves como la de Roswell fue una nave derribada ya ya perfecto mira yo perfecto pudo haber sido así lo que yo opino es que fue con una intención para sacar un pez del agua tú le tiras un anzuelo yo creo que estos anzuelos que nos han arrojado a estos seres son para poder entrar a la tierra con permiso de los humanos ¿ya? ellos nos autorizaron a hacer esto y a cambio de tecnología ellos quieren sangre ¿no? tú sabes que el presidente cuando George Bush estuvo de presidente hizo esta normativa esta ley que hoy día en Estados Unidos a los niños le sacan sangre cada tres meses creo que le sacan sangre y el gobierno no tiene por qué dar explicaciones de eso y uno dice a ver ¿por qué tienen que sacarle sangre a los niños? porque ellos lo dicen ¿por qué? ellos no dan explicaciones tanta sangre solamente ¿para qué? yo te voy a contar dos razones por qué una es para estudiar la genética de los niños que están naciendo con tres Ls genéticos o cuatro Ls genéticos quizás cinco para eso lo hacen para pillar a estos niños y adjudicárselos estos niños son muy útiles para ellos porque tienen procesadores más rápidos estos niños y los que no tengan los que no tienen son dejados como esclavos y la sangre de alimento para villarracos muy malos estos gallos que les gustan las pretas humanas entonces esta ruta esta pelea que está haciendo desde arriba todavía no ha sido declarada todavía no hemos visto lo que va a pasar en la hecatombe que va a ocurrir con estos seres porque ellos se están preparando para una batalla sin igual esto es como la guerra en la galaxia va a haber el bien y el mal va a haber una pelea de las muy buenas te lo digo porque en el mismo cielo donde estuvo ellos en las naves los ángeles tenían armas no eran angelitos con alas no era como Miguel Ángel los pintó así en el cielo con unos traseros redonditos no, no, no es así va a haber una batalla una batalla inteligentísima con tecnología y el ser humano va a ser testigo de esto yo creo que estamos a puertas de que puede ocurrir sin embargo como estos seres también se han camuflado con la raza humana se han integrado a la raza humana en puestos importantes se han tomado decisiones importantes que se yo o han interferido en la historia y la han cambiado radicalmente dijiste que se está gestando una guerra entre extraterrestres positivos y extraterrestres negativos y que nosotros la vamos a ver esa guerra exactamente eso el daroso humano va a ser testigo de una guerra sin igual en los cielos se va a declarar una tecnología como nunca vista estos seres negativos también están tomando parte de los seres humanos les han entregado tecnología para ser aliados con ellos hacer una especie de alianza para también integrar a los seres humanos y guerreando contra estos seres positivos pero el argumento que ocupan ellos es diciendo que estos seres positivos son los malos va a haber una especie de holograma en el cielo dibujando a los seres buenos como malos y a los malos como buenos va a haber un enredo ahí entonces lo único que el ser humano va a tener que tomar va a tener que tomar el sentido del instinto o parte espiritual y dilucidar cuál es el campo que está en el bien y el mal vamos a tener que ser capaces de dilucidar y con quién nos queremos quedar y ahí es donde hay que elegir bien ahí no te puedes equivocar y ¿cuándo sería esto? a ver yo creo que debido a cómo se está viendo el planeta ahora en estos momentos debido a cómo está la tecnología el agua el agua que nosotros tenemos el agua que está en el planeta tiene una memoria una memoria genética y tiene mensajes cuando se logre hacer la maquinita que pueda leer el código del agua esto va a pasar van a inventar una maquinita al meterle agua van a poder leer todos los códigos desde la creación el agua es el testigo original de todo cuando eso ocurra va a haber esta batalla ¿y quiénes son los que están llevando a cabo esa investigación actualmente? mira hay un gobierno que que está en Turquía hay un experimento que está en Turquía entre Alemania y Turquía hay campos de análisis ahí están jugando con especies de plasma energía de plasma grande con energías psicotrónicas que son energías que que vienen a ser la emisión del cerebro a la parte de la creación del origen de la creación y estas energías van a ser detectadas ya por el cielo por nuestro cielo por nuestra atmósfera y esa energía se va a dispersar y va a empezar a entrar en locura a mucha gente el sol va a ser uno de los palpitantes uno de los irrigantes de esta energía y va a entrar a repartir un tesorden magnético en el planeta y va a entrar en locura a muchas personas cuando empieces a escuchar de que la gente se está matando por sola se están suicidando sin motivo alguno ahí es donde va a entrar este código del agua y va a empezar esta batalla cuando la gente empiece a entrar en locura te vas a dar cuenta inmediatamente de lo que te estoy hablando ahí va a empezar esta batalla campal y eso va a empezar a través de los grandes gobiernos del planeta y ahí se van a declarar estos seres ya que han estado metidos ahí mandando hace rato ellos están liderando hace mucho tiempo y decisiones importantes para el planeta así que hay que estar atentos de lo que ocurre no creas que lo que están mostrando las noticias es la verdad eso nunca te van a mostrar en las noticias ni en internet lo que está ocurriendo verdaderamente con la intención de estos gallos y nosotros que vamos a tener que hacer durante esa guerra vamos a ser simples observadores o vamos a tener que combatir también si las dos cosas yo te he contado son las dos decisiones porque si tú tienes una evolución de conciencia tan alta tan alta vas a ser seleccionado tú mismo te puedes seleccionar para poder formar las filas de estas batallas de estos ejércitos y los que no tengan esta evolución de conciencia pueden ser tomados aparte y van a tener que esconderse simplemente en la tierra en bunga lo que se yo en búnker mira si esta batalla va a ser campal va a ser a niveles de tierra de evolución de tierra pero también con tecnología extraterrestre así que esta batalla será ni nunca lo ha visto entonces el tener miedo el tener desorientación no va a ayudar en nada tenemos que estar conscientemente formados y respaldados por el creador por eso te decía que para mí la parte importante es creer en Dios y estar con él él te va a indicar bien los códigos van a ser repartidos van a ser sembrados en el planeta a través de un prisma magnético por la parte del bien y por la parte del mal así que depende totalmente de ti ok te parece bien si si por hoy lo lo finalizamos ahora y y ya y en otra ocasión retomamos y y seguimos y seguimos hablando que te parece perfecto me parece muy bien estuvo muy entretenido te agradezco harto esta cooperación viejo me parece bien que es lo que estás haciendo así que un apoyo cuando quieras yo te ayudo te agradezco mucho Claudio por tu tiempo y por todo toda esta información que nos estás compartiendo querés querés decir algo antes de terminar la entrevista o para cerrar la entrevista sí correcto el mensaje que Dios está entregando en esto y la vida de los hermanos del cielo tiene que ser tomado con mucha paciencia con mucho amor y mucha inteligencia así que el equipo tiene que ponerse en las filas de la selección no más bendiciones no más hermano para todos y que se entienda bien el mensaje bueno Claudio muchas gracias te mando un fuerte abrazo un abrazo hermano cuídate Mariano y a todos los espectadores hasta pronto